Esta noche tenemos la historia de cómo David Beckham se volvió un fenómeno mundial. David Beckham es imparable. Nunca me fue bien en la escuela, porque cuando era niño solo quería jugar fútbol. Mi agente me decía, trata de que nadie se entere. Así que nos veíamos en estacionamientos, pero no es tan sótido como suena. Elegante. Supongo que muchos han hecho en su vida ver la televisión y decir me gusta, pero no terminan junto a ellas. Y mi vida se convirtió en algo diferente. Nos preocupaba que perdiera lo conseguido, porque el fútbol era lo primero y de pronto ya no. Muy bien, David. Sonríe. En definitiva no me cambió. Pues cambió. No cabe duda de eso. Por aquí, David. Tarjeta roja para David Beckham. Me parece que nunca hablé de esto porque no puedo. No podía comer. No podía dormir. Me cobraron una factura que... Ni siquiera yo conocía. Alex Ferguson admitió haber pateado una bota que lastimó por accidente a Beckham. Luego vi mi mano y después me puse de pie. ¿Querías golpearlo? Sí. Es muy entretenido cuando el circo va a tu ciudad, ¿no? A menos que estés en él. Está bien, Buster. No pueden entrar. Sentíamos que nos ahogábamos. Pero seguía yendo. No me rindo fácil. Llega Beckham. Lo ha conseguido. No me rindo. Me sentí muy vulnerable y solo. Sé honesta. Soy honesta. Sé honesta. ¿Cómo quién vas a tirar? David Beckham. Si le decía lo bueno que era, no tendría nada por qué trabajar. Recuerda decirle a Bex, gracias a Dios que estás. ¿Y qué haces? Nada, Sotaunes. Había algo dentro de él que decía determinación. No han visto nada aún. ¿Vendrán más cosas? Tal vez. No han visto nada.